El Multiparque La Esperanza recibió a sus primeros invitados con la disciplina del Rugby. Barranca Bermeja se convirtió en la sede principal de estos Juegos Nacionales para las categorías femenina y masculina. Bueno, estamos realmente contentos de ser la sede de la primera parada del Circuito Nacional Interligas de Rugby Sevens que organiza la Federación Colombiana de Rugby. Por primera vez, un gran evento nacional en nuestro distrito que va a albergar a los mejores exponentes del rugby a nivel nacional. Los participantes pisarán el escenario de 8.600 metros cuadrados que cuenta con un césped sintético avalado por la FIFA, gradería, sillatería y con una iluminación de última tecnología para disfrutar de este encuentro deportivo. Son más de 150 deportistas que estarán en la ciudad, que estarán disputando este título en Barranca Bermeja. Por supuesto, también estamos muy felices de que este evento se desarrolle aquí en el Multiparque La Esperanza, un evento multipropósito para disciplinas alternativas. Este 5 y 6 de noviembre los esperamos aquí desde las 9 de la mañana para que disfruten del mejor rugby nacional. Hasta las 5 de la tarde, sábado y domingo, la disciplina del rugby se tomará a la Comuna 5 y en el Multiparque La Esperanza, demostrará a la Federación Colombiana que tiene el compromiso de apoyar este deporte en Barranca Bermeja.